Las autoridades de salud en el nuevo reporte entregado dieron a conocer que este martes no se registraron personas fallecidas por COVID-19 en el puerto petrolero. Sin embargo, cuatro son los nuevos casos registrados, todos en mujeres. 21 personas más lograron recuperarse. 149 son los casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja, de los cuales siete están en las unidades de cuidados intensivos. 13 permanecen hospitalizados, 129 se recuperan en sus casas y 1.018 las muertes reportadas a la fecha. El llamado por parte de las autoridades continúa haciendo el autocuidado para así prevenir que los casos vuelvan a aumentar en el distrito.